Ha sido uno de los hospitales designados para hacer campaña de detección de hepatitis C y campaña de vacunación de hepatitis B. Esto que consideramos, bueno, primero honrados de que nos convoquen para este tipo de eventos, de campaña, y queremos resaltar el trabajo que deben hacer en estos tres días del 29 al 2 de agosto los servicios de laboratorio, los servicios de gastroenterología y servicios de vacunación. Los alcances y a quién está dirigido y cómo es la metodología que se va a realizar, lo vamos a ir explicando a los profesionales que están en cada sector. Todos aquellos pacientes que tengan dudas de la posibilidad de que tengan hepatitis C, hacerse un testeo rápido y sin costo durante esta semana. Además, la hepatitis B se sabe que es una enfermedad que hay tratamiento pero no cura, por lo cual tiene la oportunidad también todo personal que tenga algún factor de riesgo para contraerla y está abierto a la población general por una política nacional de vacunación que se llama Universal, que quiere decir eso, para todo el mundo. Se puede vacunar en el vacunatorio con el objetivo justamente de prevenir la enfermedad. Estas campañas aparecen porque el día de ayer fue el día mundial de hepatitis virales y estas campañas son un poco de concientización a la gente porque son enfermedades muchas veces asintomáticas. Entonces, son campañas que se promueven para que la gente recuerde que existen estas enfermedades y que son enfermedades que a largo tiempo tienen complicaciones graves y son momentos útiles para detectar. Y los factores de riesgo dependen del tipo de hepatitis. En el caso de la hepatitis C, los factores de riesgo son todas las personas que tienen contacto en forma, se les llama parenteral, que es con algún suero, un acceso endovenoso o algún contacto con la sangre, algo que traspase la mucosa o la piel. Y en la hepatitis B, el mayor factor de riesgo es el sexo sin cuidados y también la transmisión vertical de la madre al hijo.